Una luz en tu vida, con el Padre Paco Tomás Tomás Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente, esta vez no desde mi parroquia de San José, en Las Matas, cerca de Madrid, sino unos días fuera de vacaciones en mi pueblo. La parroquia durante el curso pastoral y en vacaciones, en invierno y en verano, tiene que ser siempre una familia, comunión de comunidades. Os voy a leer unos textos seleccionados de la encíclica Evangelii Gaudium del Papa Francisco para ilustrar una perspectiva de la presencia evangelizadora de la Iglesia en lo cotidiano. Dice el Papa en el número 26, la parroquia no es una estructura caduca. Precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Un poco más adelante dice, esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando y centro de constante envío misionero. En el número 113 dice, esta salvación que realiza Dios y anuncia gozosamente la iglesia es para todos y Dios ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la iglesia. Jesús no dice a los apóstoles que formen un grupo exclusivo, un grupo de élite. Jesús dice, id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos. San Pablo afirma que en el pueblo de Dios, en la iglesia, no hay ni judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes. El Señor también te llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor. Ser iglesia es ser pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios a este mundo nuestro, que a menudo se pierde en necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. La iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida nueva y la vida buena del Evangelio. Que esto que hemos leído juntos en este ratito y todo lo que hagamos durante el día y la vida sea para lo que tiene que ser todo, para gloria y alabanza de Dios. Una luz en tu vida. Con el Padre Paco Tomás Tomás.